Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a contar un mini truco. Iba a salir ahora y lo fui a coger y digo yo, uy, esto se lo tengo que contar. Entonces me he puesto y digo, nada, lo grabo en un momento. Bueno, consiste en lo que hago yo. Yo por las mañanas me he hecho crema protectora y después luego tú te maquillas, sales, lo que sea, y cuando vas a salir por la tarde no te puedes volver a echar crema protectora encima del maquillaje porque te armas la marimorena. Entonces, como hay que volver a protegerse, ¿qué haces? Bueno, pues yo lo que hago es utilizar un pulverizador. En concreto, este, bueno, pues es de esta marca, es un pulverizador que es una crema con protección que sirve para echarnos cremina y protegernos la cara de esta forma. Yo me lo he hecho casero. Bueno, en su día me dieron este, me lo regalaron y ahora yo me los hago casero. Utilizo el mismo bote, obviamente, si no tenemos un bote con este formato que es lo ideal, yo tengo este y luego tengo otro aquí que era como de una especie de agua de avena, pero bueno, si no tenemos este formato nos vale cualquier pulverizador lo más pequeñito que podamos encontrar porque es precisamente para llevarlo por ahí, ¿no? Entonces, es un tubito, ¿veis? Con un pulverizador normal y corriente y yo lo que hago es lo relleno con un poquito de la crema que estoy utilizando de cara y un poquito de agua termal de avena. Puede ser, pues, esta misma de esta marca o, por ejemplo, tengo esta otra que es del Schlecker, de la marca Relanja, que es la marca blanca del Schlecker, ¿vale? Cualquier agua de avena. Me da igual esta, que esta, que la de Mercadona, cualquiera. Entonces, yo lo que hago es, en el tubito, echo como más o menos la mitad de crema protectora y la otra mitad de agua de avena. Lo agito bien y así lo que hago es conseguir una crema protectora para la cara, que además de protegerme, de protegerme del sol, tiene el agua de avena que es calmante y es buena también para el verano. Entonces, nada, ahora simplemente cuando vaya a salir de casa, pues simplemente me racío un poco, hago así un poquitín porque también, bueno, dependiendo la crema que utilicemos, nos puede quedar alguna marquita blanca porque hay cremas que son más espesas, que dejan más marca blanca y hay otras que son más ligeras. Lo ideal es hacerlo con una cremina que sea un poco ligera. Y ya nos damos unos toquecitos y podemos ir protegidas sin tener que borrarnos el maquillaje. Pues nada, espero que os haya gustado el truco y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Cuando voy a salir de casa, pues hago así y ya estoy preciosa.